La Escuela de Sabor En la ciudad de Nueva York Vivo Publicidades del Fondo Y esto es La audición perfecta Desde Santa Cruz Estado de México Los reyes son los de los Y esto es sabor Y esto es una exclusiva más Del impactante Mayor David García Publicidades Chamuco Y los impactantes del sabor La danza psicoteca Te traigo aquí Ven a bailar Aquí junto a mí Con el ritmo de Jorge y Oswin Suena mi burro y mi llamado La danza psicoteca Para ti Ya están sonando Chicoteca Todas las calitas son literas Vengan y báilenla con sabor Sonido chicoteca Esto es para que los voten Los imacances del sabor Scorpio Y su sonido chiquilí Allá en Tom River New Jersey Y suena mi amor Y suena mi amor Y esto se va Para las princesas Jessica Aileen Y Miriam Valbuena Allá en Tom River New Jersey Y esto es Para el DJ Disco móvil nacional Y el sonido Freddy Cumbia En el agua La danza Cumbia 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 La danza Chicoteca Te traigo aquí Ven a bailar La danza Chicoteca 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 La danza Chicoteca Es para ti Ya está sonando Sonido chicoteca Todas las calitas son literas Vengan y báilenla con sabor